Bueno, vamos entonces a darle la oportunidad a que ya logré hacer comunicación directamente desde La Habana con el señor Reinaldo Escobar, que es el esposo de Giovanni Sánchez, para preguntarle este evento donde el gobierno cubano ha permitido que se autorice el periódico 14 y medio como un medio de prensa oficial en el Festival de Cine de La Habana. ¿Cómo estás, Reinaldo? Gracias por estar con nosotros. Muy bien, un placer hablar contigo. Mira, de lo que se trata es que el día que se estaban haciendo las acreditaciones, pues un miembro de nuestro equipo fue allí, solicitó la credencial y se la dieron. Yo no puedo decirte que esto es una decisión oficial, ni sé si es un error. Eso te puedo decir. Yo soy el primer sorprendido. Entonces, estás sorprendido como estamos nosotros, pero tú no sabes si eso fue un error de alguien o en realidad es por diseño del gobierno. No, lo sabremos si en el transcurso de los días del festival le intentan arrebatar la credencial a la persona que se acreditó. Así que todavía hay oportunidad de saber por dónde van los tiempos. Y fíjate, la persona que se acreditó, que está en pantalla en este momento, que también tiene tu apellido, ¿ella va a estar entonces? ¿Qué tipo de actividad va a poder hacer ella ahora que es legal y que está acreditada? Bueno, tiene apellido porque es mi hija y está allí porque es correforzada de 14 y medio y podrá asistir a las conferencias de prensa, podrá hacer preguntas, podrá estar en los eventos donde se esté realizando el festival. Y eso es una gran ventaja que tenemos. Pero vamos a ver qué pasa, porque todavía la credencial la tiene, pero no se ha podido utilizar a la máxima expresión para saber que es verdad que no hay ningún problema. Perfecto. Yo no tengo la seguridad de que se trata de una cosa o de la otra. Pero bueno, felicidades. Esperemos que no haya sido un error, sino haya sido por diseño. Así que bueno, vamos a estar en comunicación contigo y claro que sí. Eso significa entonces que hay un cambio de verdad en la jefatura. Gracias nuevamente y todo nuestro respeto a ti y a Joani. Gracias a ti, Marilena. El gusto es nuestro. Vamos entonces a hablar, vamos entonces a ver qué es lo que este señor, el señor Paoli, intentó hacer con una anaconda que es de la familia de las Boas. Fíjense. Gracias a ti, Marilena. Serra, muchísimas gracias por estar con nosotros. Especialista en flora y fauna. Sin duda que usted entiende muy bien lo que este señor Paul Rossoli, de 27 años, que es investigador conservacionista, que iba a dejar que una anaconda se lo comiera. Porque ella tenía todo su gear, ¿no? Todo ese traje que lo iba a proteger supuestamente. Exactamente. Pero la cosa no le salió como él pensaba. Explíqueme. Vamos a poner otra vez, señor director, el video para que entonces usted me explique qué es lo que es esto. Sí, me cuesta mucho trabajo entender lo que él estaba tratando de hacer, porque empezando, si es una persona que es un especialista en este tipo de serpientes, él tiene que saber y dejar de utilizar la ignorancia de algunas personas para hacer un programa como este, que las serpientes son incapaces. Ningún constrictor es capaz de tragarse un animal mientras que esté vivo. Ellas no tienen oídos, ellas actúan a través de lo que es el tacto y son muy precisas en conocer cuando el animal todavía está parpitando el corazón o la sangre. Es decir, que si él no hubiera muerto, la serpiente nunca se lo hubiera tragado. Eso es en primer lugar. Esa es la primera cosa que cualquier persona que ha criado una serpiente de esta sabe, que ellas nunca van a tragarse nada, que no esté absolutamente muerto, siempre muerto por ellas. ¿Cómo sabe la anaconda que la bestia o que la presa está muerta? A través de un tacto. El tacto es todo, no tienen oídos, todo es a través del tacto. Todos ellos reciben vibraciones y es como si tuviera un médico con un estetoscopo, posiblemente mucho más desarrollado que eso. Es decir, que ellos hasta que no esté completamente muerto. Eso es en primer lugar. El segundo fallo que tiene esta producción es que él utiliza una anaconda de 18 pies y no existe en el mundo. Cuando veamos por alguna imagen, algún tipo de imagen, una anaconda comiéndose a una persona, aunque es la serpiente más grande, no la más larga, pero la más grande, por el tamaño, es imposible que esta serpiente pueda dilatar la mandíbula al tamaño de los hombros de un hombre desnudo. En este caso, él tiene un traje, encima de su traje isotérmico, tiene un traje que es de bombas, que le hace un tamaño muy superior y no existe una serpiente que no sea mayor de 35 pies que pueda desmontar la mandíbula al tamaño que pueda devorarse los hombros de un ser humano. Pero bueno, él pensó, fíjense, él pensó que iba a poder meter por lo menos la cabeza, que la cabeza tiene un sistema de respiración. Entonces, déjeme mostrar ahora cuando se da cuenta que el intento le está saliendo mal y pide ayuda. Adelante. Bueno, porque ahí él y yo estaban filmando un documental donde supuestamente iban a mostrar como la anaconda se lo come, lo que pasa, como usted dice, él no calcula que la anaconda lo tiene que triturar y empezó por triturarle el brazo. Cuando el señor se da cuenta que le va a partir el brazo, empieza a pedir ayuda. Yo creo que esto es una producción intencionalmente hecha para llegar a ese punto. Incluso tiene una música, tiene muchas cosas de producción, vistas y tomas que no son precisamente en el mismo momento, en el mismo lugar. Yo creo que hicieron algo con la idea de poder captar la atención de mucha gente, pero han tenido una reacción completamente en contra. Porque en primer lugar es una serpiente que está protegida. Es ilegal hacer esto en el Brasil, así que dudo mucho que lo hayan hecho allí con esta serpiente. Y si la serpiente se lo hubiera tragado, hubiera sufrido mucho esta serpiente al tenerlo que vomitar. Es un trauma que puede costar la vida a la serpiente. Entonces ahí vengo, muchos de los grupos de conservacionistas y a favor de los animales, piensan que esto es un acto de crueldad. Exactamente, bueno, él ha llegado al momento que ha hecho algo parecido a lo que hizo el desaparecido Steve Irwin, cuando quiso entrar con su niño a donde estaba el cocodrilo y el cocodrilo salió y esa fue su destrucción. Terminó muriendo de una forma muy estúpida, una persona que llegó a ser tan grande en la televisión, pero su caída es desde el momento que mete al niño junto con el cocodrilo y hay veces que las personas, llega el momento que no sé, que por un problema de llegar a la televisión, de tener este rating, hacen cosas que se le va de las manos y lo destruye. Bueno, gracias a Dios que ni la Alaconda murió ni el señor tampoco y lo rescataron. Vamos a ver entonces cuál es el efecto de este video. Gracias por estar con nosotros, Becerra. Muchas gracias a ti por invitar. El gusto es mío. Ahora vamos a un importante mensaje. Vamos entonces con Liliana García, que es la representante de Insurance Doctors. ¿Cómo estás, Liliana? De lo más bien, María Elvira. ¿Cómo estás? Bueno, yo sé que tú no te has querido comer a nadie últimamente. Al contrario, lo que quieres es ayudar a la gente para que Obamacare no se la coma. Es así. Me leíste el pensamiento. Yo me imagino que el muchacho tenía Obamacare esperándolo acá, del lado de acá. Pero bueno, para aquellas personas que en un momento determinado compraron, compraron la cobertura en un momento determinado de Obamacare porque querían cumplir con eso, muchos de ellos se han quedado con que no era realmente lo que yo necesitaba o lo que necesito. De repente empiezan a llegar las cartas a casita. Ahora es el momento de moverte, de mirar nuevamente dónde sería que tú puedes llamar para que ellos te puedan organizar la cuestión de la cobertura médica. Hay muchas personas que hoy por hoy no saben que pueden ser cubiertos al 100% si ganan de 11.600 a 46.000 dólares al año. Ahora el famoso Obamacare te cubre al 100%. O sea, no tienes que pagar nada de tu bolsillo. Muy bien. Y dime, ¿hasta cuándo uno puede buscar esta ayuda? Bueno, si tú no quieres que te trague la penalidad del gobierno, lo deberías de hacer justamente antes del 15 de febrero. Pero es importante no dejarlo para mañana, para mañana, para mañana. Entendemos que a veces las planillas pueden ser un poco tediosos y también tanta información abrumante. Por eso, anoten el teléfono en pantalla y dejen que los licenciados expertos en lo que es cobertura médica los ayuden, los asesoren y es más, te van a llenar la información y calificarte al momento. Y dime, ¿dónde es que se encuentra Insurance Doctors? Bueno, tienen varias localidades. Deberían de llamar el teléfono en pantalla para que les puedan explicar exactamente cuál es el que más le conviene. Muy bien. Entonces, hasta el 15 de febrero tienen la oportunidad de buscar ayuda a todo aquel que está apegado al Obamacare. Pero que no esperen, que marquen ahora mismo. Para que Obamacare no se los coma. No se los trague. Gracias, María Elvira. Gracias, Ileana. Hasta la próxima. Gracias. Las joyas de María Elvira son diseños exclusivos de Santa Llana. El transporte de nuestros invitados es cortesía de Aláxio Relimo. El transporte de nuestros invitados es cortesía de Aláxio Relimo. El transporte de nuestros invitados es cortesía de Aláxio Relimo.